Una oración desde Nazaret, a prayer from Nazaret. Divina Madre, gracias por tu presencia. Divine Mother, thank you for your presence. Gracias por estar en tus corazones. Thank you for being in our hearts. Te pido, Dulce Madre, que expandas nuestra conciencia. I ask, Divine Mother, that you expand our consciousness. Que expandas nuestro corazón y nuestro ser. That you expand our hearts and our being. Te pido, Divina Madre, con mi corazón, que eleves al sagrado femenino. I pray, Divine Mother, with my heart that you elevate the divine feminine. Que ayudes a armonizar al masculino y al femenino en todos los seres. That you help harmonize the masculine and the feminine in all beings. Que nos ayudes a estar en perfecta armonía con la más alta luz. That you help us to be in perfect harmony with the highest light. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum.